Tras declararse infructuoso el primer proceso que se sacó a licitación para la construcción de la planta de lodos en el sector de Miraflores, en la planta potabilizadora del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, la institución, por medio de la unidad ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica, sacó nuevamente a licitación este sistema. Este proceso se hizo por primera vez en agosto de este 2023, sin embargo, solo una empresa concursó, pero no se logró adjudicar, por lo que ahora nuevamente se hizo el proceso. El viernes anterior se tuvo una reunión con representantes de tres empresas con el fin de que conocieran los detalles del proyecto y hasta se visitó el sitio. El 13 de diciembre será la recepción de las ofertas. Ya habíamos hecho un primer intento, por decirlo de alguna forma, de iniciar el proceso solicitatorio. Se recibió una oferta, lamentablemente se declaró infructuoso el proceso, no se cumplió con las expectativas que se tenían. Se retomó nuevamente el procedimiento y el día de hoy estamos acá atendiendo a los proveedores. Vamos a hacer la visita al sitio, atendiendo consultas también de este nuevo proceso que estamos haciendo. ¿En qué consiste esto? ¿Los mismos detalles o hay alguna variación en el proceso? No, en realidad lo que estamos contratando es el mismo proceso que ya habíamos hecho anteriormente, es una excavación, lo que tenemos que hacer es la construcción de una estructura que es un medio filtrante, que es con un fondo falso, se coloca una serie de gravas y se le hace toda la estructura, digamos una estructura de techo y demás, con una tubería que trae los lodos producto de la limpieza de la planta, del retrolavado de la planta, lo lleva al lecho de lodos y de ahí finalmente lo disponemos al cuerpo receptor. ¿En este caso la inversión se mantiene igual? Se aumentaron en dos millones, lo que teníamos de presupuesto la vez anterior eran 215 millones, ahorita estamos en 217 millones, esos dos millones es un ajuste para efectos de excavación, de contemplar un mayor costo en la excavación, pero prácticamente son las mismas condiciones. El proyecto tendrá una inversión de 217 millones de colones y tendrá una duración de cuatro meses, por lo que esperan que esta vez sí se logre la adjudicación para que no se ejecuten obras en la época de lluvias. Sí, bueno, de hecho la vez pasada no hubo ninguna empresa interesada en hacer la visita, sí hubo una oferta, en este caso ahorita tenemos tres proveedores que están interesados, hay que ver de esos tres cuál presenta oferta o si alguno por alguna condición no pudo participar en la visita, tiene también la oportunidad de presentar la oferta. ¿Qué se viene ahora? Ya se subió al sistema de compras, ¿cuál es el procedimiento? Sí, bueno, ahorita la fecha de recepción de ofertas está para el 13 de diciembre, podríamos eventualmente mover esa fecha si alguno de los proveedores considera que es muy poco el tiempo, nosotros lo valoramos, pero bueno, ahorita está para el 13 de diciembre, se haría la revisión de ofertas y posiblemente si todo sale bien, no hay recursos y hay en realidad empresas elegibles, entonces estaríamos dando una posible orden de inicio en el mes de marzo o abril. ¿Si no hay ningún atraso? Si no hay ningún atraso, correcto. ¿Y una vez que empiece, cuánto es el tiempo para...? El plazo de construcción es de cuatro meses, la idea es aprovechar los últimos días que tenemos de verano, sabemos que las condiciones de la zona en invierno son complicadas, estamos en una obra que está cercana al río, tenemos niveles friáticos altos, entonces ese tipo de situaciones nos pueden afectar en el periodo de lluvias, entonces estamos coincidiendo que las obras de los primeros sean ejecutadas en esos meses. La planta se encuentra funcionando en un 30% por la falta de ese sistema de lodos, una vez que esté listo, la intención es ir ampliando la capacidad. Este es el proyecto pendiente para que entre a funcionar en un 100% este nuevo sistema y de esta manera no se presenten más problemas en el servicio de agua potable, sobre todo en el distrito de Daniel Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video